¿Qué onda raza del canal del MC Seraya Valentine? Ya saben, hoy de noche, octubre 25 si no me equivoco, estamos grabando esto de noche, martesito, esto sale el miércoles ya, porque esta banda que estás tú viendo en la pantalla que se llama Quimera, tengo a su guitarrista ya en línea, la tengo ya en la pantalla también, así que mi raza, gracias la verdad por escuchar el programa y por acompañarnos, ya sabes, nosotros apoyamos a todas las bandas locales, Quimera es la banda en el mundo medina, muchas gracias por estar aquí en el MC Seraya Vlogs. Yeah, 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 bienvenidos a toda la banda y más que nada que la oportunidad que aquí Seraya en MC Vlogs nos está dando la oportunidad de promovernos esta vez y ayudarnos con su apoyo. Sí, y también queremos saber ¿Qué onda con Quimera? Que nos platiquen de dónde son ustedes, de los integrantes, qué significa el rollo Quimera, qué onda? Mira, yo soy de la Ciudad de México, pero en realidad ya tengo como unos 33 años viviendo acá en Los Ángeles, California. Estuve dando una vueltita ahí por Oklahoma, conocí unos buenos camaradas, camaradas, músicos por allá, y ya me regresé por acá. Vine a abrir un evento y como solista, bueno, antes en abril fui a México, estuve por allá, regresé aquí en mayo, finales, junio, abrí el 5 de junio en Mostro del Rock, aquí en Pico Rivera, y después a las dos semanas empiezo a buscar gente. Me encuentro a Jorjito Rock and Roll, es veracruzano, toca el bajo. Y por otro camarada me recomendaron a René, René es de Puebla, un músico súper profesional, ya de allá en su lugar, donde vivía, ya tocaba con varios grupos moleros, de cumbias y salsas y rancheras. Corazones, me lo figuro, sí, y ya este, pues el grupo Quimera, en realidad ya es el cuarto proyecto que hago, el primero fue Séptimo Caos, bajo la influencia, segundo hice Quimera, y el apodo se me quedó, pues ya después de muchos años, volví a empezar a escribir y a componer a finales del 2018, entrando en el 2019 me hice salir como Quimera, y pega la pandemia, y pues ya todo lo que te platiqué, que pasó, vuelvo a ser Quimera, hoy en día tenemos tres meses, y ya estamos afuera muy productivos, con tocadas, con eventos, con termeses, con videos, con show, con todos los lugares que nos invitan, o que nos dan la oportunidad, más que nada, así como tú, que son foros y nos apoyan, la palabra Quimera, es algo fantasioso, no real, puede estar ahí, no puede estar ahí, se cree que estar ahí, pero es una palabra mitológica griega, un monstruo de cabeza de león, con garras de no sé qué, con alas y cola de serpiente, y Quimera, pues somos todos, porque vamos cambiando en nuestra etapa de vida, somos una forma, y volvemos a pensar diferente, o a vestir diferente, o a gustar, o a querer diferente, y eso es la palabra Quimera, para mí, es una transformación, es una, es una morfación, ahí como dice, mi camarada, Salve Hernández, no una metamorfosis ahí, entonces, ándale, le diste la palabra correcta, metamorfosis, metáfora, todo eso, lo que se puede aplicar, para el espíritu, el cuerpo, tú sabes, tu cuarta, tu cuarta dirección, ahí, toda la gente, que sabe de eso, que le gusta el ocultismo, que le gusta, tú sabes, un poquito de la magia negra, porque yo sé que te gusta la astrología, yo te oí, ahí por ahí, no vamos a decir, qué nos dijo, pero está chido, saber de tus comienzos, saber de quién está participando, ahí en Quimera, y todo ese rollo, háblanos de tus letras, en qué te enfocas en tus letras, qué es lo que hablas tú, qué es lo que tú quieres transmitir al público, al nuevo público, que te va a estar oyendo, porque ya tienes tres meses, te he mirado tocar en Carmesis, como lo dices tú, en el Bricks, y te miré también, en una tocada muy importante, con Javier Batis, entonces, quiero hablar de tus letras también, a ver qué onda. Definitivamente, mira, Sergio, muy agradecido con Sergio, de Phantom Crocs, que fue el que me invitó, me escuchó tocar, y me hizo la invitación, para abrir sus eventos, y para nosotros, ha sido algo muy grande, que tener una invitación como esta, la letra que me baso, es vivencias personales, todo es amor y paz, y dolor, pero no de triste, sino de positivo, a seguir avanzando, y cambiando, es ese, le puedo deponer al álbum, disco, y las letras de este, primera demo, o disco, que estamos grabando, como rock club, porque toda la letra, va en ese sentido, pero definitivamente, todos son vivencias mías, de lo que ha pasado, de mí, de mi, de mi familia, de mi persona, de, lo que cualquiera, le puede pasar, pero, porque somos humanos, todos, hay unos, que somos más fuertes, otros más débiles, otros más rudos, otros más sensibles, pero en realidad, todos, tenemos el mismo, los mismos ojos, la misma piel, los mismos sentimientos, todos tuvimos madre, claro, todos tenemos un hijo, y, y un padre, y un hermano, quieres, entonces, tu mensaje es universal, más bien, lo que quieres darme, definitivamente, no es algo, un rock personal, no es un, no es una propuesta, que tú digas, oh no, pues sabes que, yo nomás canto de esto, porque me siento así, es algo que tú quieres decir a la gente, sabes que, todos nos sentimos así, o sea, ya el que lo oculte, pues no es cierto, porque, no tenemos baterías, no somos robots, todavía, todavía, somos seres humanos, algunos somos seres humanos, algunos son reptiles, pero, los que sentimos todavía, los que todavía lloramos, sentimos, sangramos, somos seres humanos, o extraterrestres, o lo que quieran, ponerle, como quieran ahí, hay que poner una rolita tuya, este, dime, como se llama la canción, que vamos a poner a continuación, esta canción, tiene un buen tema, que, es algo que, volvemos al tema, es algo que, uno, siempre nos enamoramos, de un aroma, y se nos queda, bien prendido, en la mente, en la piel, en lo que uno quiera, y se llama así, aroma que secuestra, así que, ya saben mi raza, se cango, quimera, aroma que secuestra, aquí, en Cerro de Blocs, ya saben, el mundo medina aquí, y, 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Este... Para poder seguir apoyando... Este... Va a estar... Va a estar... Va a estar... También... Va a estar... Va a estar... Va a estar... También... Bueno... También... Un poquito... Así como... Nos compramos... Y... Este... Ya se... Y... Como si es un disco... Y... La verdad... Por estar... Y... Prácticamente... En... 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 Y... 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 No... Y... Y... Es... 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 No... ... Versailles y todo lo que es Los Ángeles, ¿no? Es donde la banda rockera Yo creo que si hay escena, donde vives hay escena, pero nomás que esa escena es, yo creo que es más anglo, ¿no? No tenemos alguien No, es más escena más de tropical y de banda, más que nada Sí, es como, yo vivo en la ciudad de Bell Gardens Bell Gardens, créemelo, o sea, es banda y un por ciento de un poco de rockeros un poco, algo, o sea músicos, tú sabes, hay muchísimos músicos, pero no son rockeros yo cuando digo rockeros, hay mucha gente que se imagina que tienen que ser muy grosos, pelo largo no, no, yo te digo del alma o sea, un rockero, una persona que estudia el rock and roll, new metal post metal, todo eso rollo, ¿no? gente que ya tiene la actitud o sea, que te oye desde un David Bowie, un Pink Floyd, o sea un Death Metal, un Black Metal, entonces de esa gente yo hablo Sí, date cuenta que nuestro trampolín es América Latina, México como nosotros que somos porque aquí es una ciudad de inmigrantes un país de inmigrantes y obvio que es un choque de culturas no nada más no nada más va a haber rock venimos de diferentes países mi comunidad centroamericana mi comunidad suramericana sí son mucha gente pero también de ellos hay gente que les gusta el rock y que desde allá de sus países lo vienen escuchando ¿no? lo vienen lo vienen trayendo ¿no? lo traen las ángeles lo traen en sus cassettes es muy importante te digo la raíz y todo el rollo y como te digo mientras que existan bandas que toquen la puerta como la tuya mientras que haya bandas que quieran soñar porque a mí yo creo que tengo mucho tiempo que no y yo tengo muchas entrevistas he entrevistado 12 años y creo que eres como uno de los décima persona que yo oigo motivada por la vida de la música porque la música tú puedes desgastar todo tu dinero y la música no te va a pagar todo lo que desgastaste si hay mucha gente que aunque no esperamos algo a cambio seguimos enfrente entonces es bueno conocer gente nueva y conocer otra gente que piense casi igual como uno definitivamente ahorita que volví a la escena nuevamente yo ya soy viejo en la escena volví a encontrar a muchos que todavía están ahí también mucha gente nueva algunos promotores muy nuevos también lugares nuevos y pues sigo igual tocando puertas como te menciono es mi cuarto proyecto y con estos chavos estoy súper agradecísimo porque se subieron a mi autobús y nos fuimos todos en el tren y vamos a una velocidad bien cañón donde en tres meses hemos hecho más que en el tiempo que yo estuve con otras agrupaciones y los veo también súper motivados desde el primer ensayo y creo que están sujetados de la mano conmigo y pues yo soy de tocar puertas soy de buscar las entrevistas soy de buscar las tocadas de hacer la idea pero nunca sin antes mencionarles y hacerles saber mi movimiento para que no se sientan que los estoy haciendo a un lado ¿no? porque ellos son Quimera y somos un grupo claro explicarle que el producto se va a llevar a cabo así y si tienen el punto de vista ecuánime pues hay que hay que seguir de frente ¿no? y si no pues hay que bajarse ¿no? me lo imagino claro y si es un grupo ¿no? te casas casi casi es un matrimonio ¿no? claro de las pasiones de los demás como por eso nosotros somos los terapeutas somos los doctores de ustedes por eso nos gusta entrevistarlos y saber por lo menos yo como blogger me gustaría saber que nos dejaras otra vez saber y saber mucho sobre la dirección sobre lo que va a estar aconteciendo en octubre 28 3626 Fruitland Avenue ahí vas a estar tocando en el Bricks en el Bricks Rock Bar el sábado el viernes 28 desde las 8 pm en el 3626 Fruitland Avenue Maywood California 90270 vamos a estar con JC Moose Golpe al Alma Mezcal nosotros Quimera Pista al Valdío Roquerita y mis camaradas de Ratón Rock and Roll vamos a estar ahí echándole ganas apoyando a beneficio a José de FZ10 y la banda basada de FZ10 van a estar tocando también así que ya saben mi raza este viernes muchas gracias Quimera muchas gracias en Mundo Medina la neta vamos a tocar otra vez vamos a tocar tu rola al final porque es una rola que nos regalaste entonces la tocamos en medio y la tocamos al final para que la gente sepa que es lo que es el Ryan NC Vlog y la verdad te lo agradezco mucho despierte de la raza y la verdad te lo agradezco mucho por tu tiempo y por explicarnos que es Quimera y por estar en la promoción aquí dando una promoción para el Bricks y por estar en esto ya es un beneficio y ya pues la neta es chido saber que todas estas bandas se reúnen ese día si muchas gracias a todos los que escuchan este podcast o los que nos están escuchando y a todas las bandas hay que sumarnos hay que sumarnos hay que apoyarnos a toda la gente que no nos conoce aún vamos a estar bien movidos todo este año que viene primero Dios así sea para que nos den su punto de vista acérquense nosotros somos muy camaradas somos la razota la bandota si tienes tu cumpleaños tu fiesta lo que sea vamos a tocar eso sí somos una banda de música original donde no tocamos covers y estamos desiestos de conocerlos y echarle muchas ganas en esta trayectoria del rock el rock aquí en Los Ángeles California así que ya sabes te quedas con el mundo Medina Quimera ya sabes serencio blogs ya sabes ya sabes ya sabes